¡Suscríbete! 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 que me ha perdonado su ser, de mis padres que no lo diré. Todo es difícil de llegar a la vez, finalmente no soy yo, me ha perdonado muy bien, y mi novia se pasó. ¡Mama. ¡Mama, y mi novia se va caer! ¡Mama, y mi novia se va caer! ¡Mama! ¡Mama! ¡Voy para acá! ¡Ande para allá! Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!